Cuando yo me desperté, me daban por muerta. Mi mamá y Albeiro habían tenido a su hija. Carmen Villalobos regresa en grande a la pantalla de Telemundo en la segunda temporada de Sin Seno, Si hay Paraíso. Yo llego allá, yo dañaría esa relación. Y en esta ocasión, Catalina la Grande se transforma. Y usted también lo sabía. En los primeros cinco capítulos ven cómo el personaje logra sobrevivir a ese intento de suicidio porque ella se manda a matar. Cómo ella logra sobrevivir, cómo llega al hospital, cómo de verdad el médico la recupera, por qué entra a este programa de protección de testigos de la TEA y cómo una mujer que odiaba estudiar, una mujer que era tan básica, tan hueca, tan inmadura, termina trabajando para una entidad como la TEA y cómo la vida le cambia y le da una nueva oportunidad y ella la aprovecha. Y lo hace igual como la propia actriz colombiana ha conducido su vida. Y yo creo que de eso se trata la vida, ¿no? En la vida tú evolucionas en todos los aspectos, profesional, personal, espiritual, familiar. Y creo que es perfecto porque es la madurez que el personaje de Catalina Santana también está viviendo en este momento y en esta temporada. Creo que ha sido perfecto para poder encarnar toda esta personalidad y todos los conflictos que le llegan a ella porque de verdad que viene con muchas responsabilidades encima. Aparte de su personaje en la narcoserie, Carmen brilla en las redes sociales con sus candentes bailes. Dios mío, qué vergüenza. Yo te voy a decir una cosa, después de que yo subo eso digo, no, Carmen Villalobos, pero de verdad me gusta. Sencillamente es algo que me gusta, que lo disfruto. No soy profesional, no llevo bailando tantísimos años profesionalmente. Realmente es algo que me sale, que lo disfruto, que me hace la vida feliz. Bailar me hace la vida feliz, la música me pone contenta. Mi gente bella, yo soy Carmen Villalobos y esta es una súper invitación para que no se pierdan la nueva temporada de Sin Seno, Si hay Paraíso, que está espectacular. Sé que les va a encantar, así que les mando un beso enorme con todo mi amor. Gracias. 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 Gracias.